Es que, a ver, o sea, poder haber goleado, pudimos haber goleado casi todos los partidos. Con Italiano podríamos haber goleado, con Villa San Carlos en su mismo tiempo podíamos haber goleado, con Comunicaciones terminamos perdiendo y podíamos haber goleado, pero bueno, tampoco vamos a convertir todas las que generamos. O sea, ayer les decía, si conseguimos hacer algunas cosas que era, fundamentalmente era tratar de llevar a Binaki, y a Montero bien arriba para que los carrileros de ellos ya tengan que retroceder. Si los carrileros de ellos los hacíamos retroceder, iban a tener que defender con una línea de 5 y 2 contenciones. Si defendían con 7, iban a tener solo 3 para atacar. Eso es lo que buscamos, que estuvieran poca gente en ataque y mucho atrás. Y bueno, lo hicieron bien, lo hicieron bien, manejaron muy bien la pelota en el primer tiempo. Y bueno, después en los momentos que hubo que correr, meter y estar atento en el juego aéreo, lo estuvieron bien. En el equipo, la verdad que me deja acertar. Podemos decir que Platense al fin entendió cómo se fue a esta categoría, me refiero a jugar más con el juego físico, a más esperar el rol del rival que tal vez jugando al jugo aéreo, como se ha producido, como se juega en esta categoría. Sí, pero el otro día no lo jugamos quizás cómo se juega esta categoría. Y no deberíamos haber ganado, y bueno, ya está. Ya lo hablamos. Bueno, felicitaciones por la victoria. Y bueno, se ve un avance en el trabajo, tanto en el aprovechamiento de espacios, en los tiempos que maneja Platense, que se juega más inteligente. ¿Tuvo que ver esto, que haya habido más tiempo en la semana para trabajar? Sobre todo viendo que vos agarraste... Yo en general la semana la planteo de maneras distintas. Yo trabajo la semana un poco en algunas cosas, cosas generales, que se van produciendo en todos los partidos, pero también planteo la semana y la preparo la semana en pos del rival que voy a enfrentar. No es lo mismo enfrentar a un rival que te juega con línea 3 que te juega con línea 3. Entonces, sobre esas cosas, durante esta semana practicamos mucho pelota cruzada. Y bueno, practicamos mucho pelota cruzada. En la semana después practicaremos de otra manera, vamos a ver qué es lo que nos ofrece Barraca. Pero bueno, las semanas a veces no alcanzan para trabajar todo lo que uno quiere, pero vamos bien, vamos bien y agarran la guía rápido. ¿Con la salida de Binagia se altera el esquema de 4 volantes o volvería el enganche en Platense? Es que nosotros jugamos con un enganche, que es Tommy. Lo que pasa es que Tommy hace la función de un doble 5 al lado de Lucas y cuando juega, pasa a jugar de enganche. Si no, no hubiese hecho el gol que hizo, porque llegó a esa posición. No sé, la verdad no me puse a pensar el tema de Binagia todavía. Muchas gracias. Hasta luego.